El Callejón del Artebunca se convirtió en un punto de reunión en el primer cuadro de la ciudad. Desde que este lugar fue rescatado por la ciudadanía, los murales, la venta de artesanías y eventos que ahí se realizan, llama la atención de quienes pasan por el centro. Ahora luce de esta manera. Integrantes del colectivo Independiente Punto 3 denuncian los daños que ha sufrido el callejón. Rafael Evans asegura que sin permiso, uno de los locatarios hizo entrar una retroexcavadora al lugar. Estamos muy conmovidos, estamos molestos por esta situación porque fueron muchos días de trabajo y fue mucho empeño por parte de los jóvenes principalmente para poder rescatar este espacio. Él dijo voy a construir un escenario y vamos a dejar mejor y demás. Ok, pues la idea es que se sume la ciudadanía y que participe, entonces abrir el diálogo con él es parte de esto. Pero resulta de que tumbó puertas, metió una retroexcavadora, maquinaria pesada, que el callejón por los años que estuvo en deterioro, pues no soportó. El director del colectivo Independiente Punto 3 dice que el responsable de los daños no contaba con un permiso para el uso de la maquinaria pesada. Ahora hay daños en el adoquín del callejón, varios hundimientos y hasta fugas de agua. Uno de los murales ya no existe y hasta consideran peligroso que las personas pasen por el callejón. Hemos recibido bastante apoyo por José Carlos Galindo, que es el de desarrollo urbano. Él me dijo no he recibido ninguna solicitud de permiso y pues él vino personalmente y dijo no, es que esto está infringiendo la ley de construcción del municipio. A pesar de los daños y los robos que se han presentado, lo que buscan es regresar a las actividades y la belleza del callejón y esperan que sea seguro para quienes pasen por este lugar. A partir de que se quitaron sombrillas, a partir de que se tumbó la puerta, nos robaron casi 17 extensiones, o sea, un sinfín de elementos que nosotros utilizábamos para el mantenimiento principalmente del espacio. Es decir, nos vamos a comprometer, lo dijimos, siempre ha sido una batalla no estar recuperando el espacio, pero si mil veces lo destruyen, mil veces lo vamos a recuperar. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.